La Administración Portuaria Integral de Campeche se mantiene siempre en alerta para coordinar las acciones y medidas de prevención. Mantenemos todos los protocolos correspondientes establecidos en las reglas de operación de los puertos, así como del Código de Protección de Buques a las instalaciones portuarias y protección civil, para actuar antes, durante y después a fin de minimizar los daños a las embarcaciones y salvaguardar la vida humana. Cuando algún fenómeno meteorológico va a afectar al Estado, giramos instrucciones a los gerentes de Lerma, Ceiba, Playa y Carmen para que adopten las medidas preventivas y de seguridad, como la revisión de amarre de cabos de embarcaciones.